Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo, adoro todo por tu amor, te entrego en mi corazón. Porque te quiero, te amo, adoro todo por tu amor, te entrego en mi corazón. Porque te amo, adoro todo por tu amor, te entrego en mi corazón. Porque te quiero, te amo, adoro todo por tu amor, te entrego en mi corazón. Y te amo, adoro todo por tu amor, te entrego en mi corazón. Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres un hombre que cae en el cielo Eres una especie de amiguita, yo te amo Si algo te pasa, no sé lo que yo amo Eres mi principio, eres mi vida Eres mi vida